Nueve de la mañana en punto, nueve en punto, seguimos con más en Poder Informativo en esta primera edición. Hoy también me da gusto recibir en el estudio a Manuel Rodríguez González. Es también candidato a diputado federal por el Distrito 4 de la coalición Juntos Haremos Historia. Y bueno, vamos a hablar de sus propuestas de campaña. Ya hace algunos días inició la campaña federal y bueno, le hemos invitado, ha aceptado gustosamente hacer un espacio en la agenda. Y bueno, vamos a platicar con él. ¿Cómo está Manuel? Buenos días. Buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Y bueno, ya ha arrancado la campaña, va a ser en la conquista de los votos del cuarto distrito de la coalición Juntos Haremos Historia, que encabeza Morena. Sí, Morena, Partido del Trabajo. Partido de Encuentro Social. Así es, llevamos ya 18 días de campaña, una campaña intensa de contacto directo con la gente. Hacemos recorridos casa por casa todos los días, mañana y tarde, de acuerdo a lo que nos permite el contacto con la gente, porque también sabemos que hay horarios donde la gente está yendo a la escuela, las señoras están preparando el desayuno. Bueno, entonces, bueno, ahí tenemos ciertas limitantes, pero son largas jornadas de recorridos. Estamos caminando aproximadamente 9 kilómetros diarios, porque por ahí un joven que colabora con nosotros los va midiendo, con los avances tecnológicos que nos lo permite y de contacto muy, muy directo y además en gran cantidad con la gente. Estamos hablando de cuando menos 300 a 400 personas diarias. ¿Ya recorrió todo lo que es el cuarto distrito? ¿Le faltan algunas comunidades? ¿Cómo está? Pues el cuarto distrito y en general el municipio del centro yo lo he recorrido muchísimas ocasiones. Ahorita en la campaña, pues estamos empezando, hemos recorrido una cantidad importante de colonias, de fraccionamientos, de rancherías, de villas, pero bueno, falta todavía mucho. Sin embargo, te puedo decir que por lo grande que es el distrito, hay que recordarle al auditorio que el distrito 4 es básicamente centro, se le conoce geográficamente como centro norte y abarca desde la ranchería El Espino, Villa Tamulte de las Sabanas y llega hasta la ciudad. Aquí donde estamos es distrito 4 y llega a los límites, es la colonia Tasta, 18 de marzo, Guadalupe Borja, hasta ahí. Estamos hablando de un distrito muy grande. ¿Le va a alcanzar el tiempo para llegar a la mayoría? Quizá no a todas, pero la gran mayoría sí. Son 207 secciones electorales en total y pues tenemos 90 días de campaña, pues visitando dos diarias de manera intensa no nos alcanza, definitivamente no podría ser eso posible. Sin embargo, en el caso de Morena, como hemos hecho un trabajo de organización profundo, pues hemos recorrido ya en múltiples ocasiones haciendo un trabajo de creación de comités, de recolección de firmas para rechazar la reforma energética. Hay que recordarle al auditorio que los problemas que tenemos de gasolinazos, de gas, pues lo debemos a la reforma energética, a la reforma fiscal votada por el PRI, por el PAN, por el PRD. Y bueno, nosotros estuvimos haciendo un trabajo intenso, yendo casa por casa recabando firmas para promover una consulta popular, la cual fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia bajo el argumento de que se trataba de un tema presupuestal y que estaba excluido de los temas que podían ser considerados en la consulta. ¿Se puede hacer algo, Manuel Rodríguez, desde la Cámara Baja, como diputado federal, en estos temas que se ha insistido mucho de revertir reformas como la energética, por ejemplo? Por supuesto, la postura que ha fijado Morena es que vamos a revisar la reforma energética. Lo que esté de acuerdo a la ley, lo que esté en beneficio de los mexicanos, podrá quedarse. Sin embargo, hay muchas cosas que seguramente en la revisión que se hará se van a reconsiderar y habría un nuevo planteamiento. Es decir, componerla, digamos, ¿no? Componerla, efectivamente. De entrada, porque el petróleo es un patrimonio de todos los mexicanos y tiene que ser la palanca del desarrollo de este país. Por eso se tomó la decisión valiente del general Lázaro Cárdenas de expropiarla de manos de los extranjeros en 1938. Y bueno, pues ahora con gran dolor y desesperación vemos cómo le han dado marcha atrás a eso y la han privatizado y básicamente se la han entregado a empresas extranjeras. Y han cambiado muchos mecanismos, por ejemplo, para resarcir daños, que ya no es directamente Pemex, sino que hay que pedirle que componga lo que dañan a las empresas que están justamente trabajando. No es quitarla de tajo, no es quitarla todo, sino revisarla, es lo que entiendo. Bueno, efectivamente, es una revisión porque hemos escuchado a la gente, hay quienes dicen que algunas cosas de la reforma energética son valiosas. Lo que decide la gente, va a haber una consulta intensa. Hay gente que lo ve mal. Mucha gente, la gran mayoría lo ve mal. Fundamentalmente, los usuarios, porque un reflejo claro de esta reforma es el alza permanente de la gasolina, del gas, incluso también de la luz. Y que repercute a todos, aunque no tengas un automóvil. ¿Por qué? Porque todo se mueve a base de combustibles, ¿no? Sí, claro. Y hay que trasladar en alguna parte estos costos que tiene, por ejemplo, en el caso de la producción. Y al final de cuentas, el consumidor es el que viene pagando todo. Todos somos consumidores. Así es. Pero, bueno, regresando al tema, se va a revisar. No así el caso de la reforma educativa, que la han mal llamado reforma educativa y en realidad es una reforma laboral en contra de los maestros. Y lo que requiere este país es una reforma educativa que impulse una calidad educativa. Y eso no está contemplado en la actual. No se tomó en cuenta a los maestros, que son un factor muy importante en el proceso de enseñanza. Hay que escuchar, evidentemente, a los padres de familia, hay que escuchar a especialistas y, en general, al pueblo. El pueblo es el que manda y siempre buscando el beneficio para todos. Y eso es lo que Morena propone hacer en la próxima legislatura. ¿Por qué la gente debe confiar en Manuel Rodríguez como candidato de Morena? De la coalición Juntos Haremos Historia. ¿Por qué debe confiar en usted? Pues tengo un gran compromiso con mi estado, en particular con mi municipio, mi ciudad, Villahermosa. Soy originario de Villahermosa, orgullosamente. He vivido la mayor parte de mi vida aquí. Me formé para servir a la gente. Tengo una vocación real de servicio. Mi hoja de servicio así lo valida. Y yo quiero que mi familia siga viviendo aquí, que viva en paz, que viva seguro. Y, pues, para que eso sea posible, tenemos que hacer un trabajo integral. Y, seguramente, así será de la mano de Andrés Manuel López Obrador, que va a ser el próximo presidente de la República, un presidente tabasqueño, el primero en la historia. A Tabasco le va a ir doblemente bien. Por ser de Morena o porque quiere escuchar un mensaje de esperanza. Por las dos cosas. La gente vive situaciones críticas en nuestro estado y en el país en general. Hay una crisis económica, una crisis de valores muy seria. Y eso conlleva pobreza, conlleva desempleo. Más todas las salsas de las que hablamos, de gasolina, gas, luz, que impacta en todos los productos, porque sube cualquiera de esos y sube inmediatamente el huevo, sube la tortilla, sube la carne. Sube todo menos el salario. Todo menos el salario. Entonces, la gente está desesperada. Y el movimiento que inició Andrés Manuel López Obrador está tan arraigado en la gente que inmediatamente identifican ese proyecto con una esperanza. Y por otro lado, bueno, también saben que es la forma en poder ya decirle adiós a quienes nos tienen en esta situación. En el caso nacional, pues es el PRI y en Tabasco el PRD. Ahora, ¿no nota usted un hartazgo a la clase política de los ciudadanos que puedan decir, bueno, ya todo mundo ha pasado aquí y ya no hay ni a quién irle? Sí. Tengo que reconocer que efectivamente, te voy a poner un ejemplo, de 10 casas que visito, en 8, incluso ni siquiera me dejan terminar, me dicen, no continúen. Estamos con Morena y estamos con todos. Es decir, va a haber 6 candidatos, 6 votos para Morena. ¿Por qué? Porque el proyecto necesita de senadores, de diputados federales, de gobernador, de presidentes municipales, de diputados locales, que acompañan a Andrés Manuel López Obrador en este esfuerzo. Es claro que es un esfuerzo institucional, es claro que una sola persona no lo puede hacer por sí solo. Y nos manifiestan su apoyo abiertamente. En dos casas, pues, nos dicen con claridad que no creen ya en nadie. Porque dicen, a ti, bueno, no te ha tocado la oportunidad de representarnos, pero han venido otros previamente. Quizás han dicho lo mismo, no han prometido lo mismo. Han prometido muchas cosas y no han cumplido ninguna. Y lo que nos queda por reconocer es que es cierto, porque prácticamente el 90% de los que han pasado previamente les han fallado. Sin embargo, también el mensaje que les dejamos, no con la intención de sacarlos necesariamente de su punto de vista, pero cuando menos dejarles un mensaje a reflexionar, es de que no todos los partidos son iguales, que Morena está rompiendo paradigmas, somos un partido diferente, y tan somos diferentes que en el poco tiempo que lleva como partido con registro oficial, recordemos que apenas en julio de este año se van a cumplir cinco años, en ese periodo hemos expulsado a diputados, hemos destituido y expulsado a dirigentes estatales, precisamente por traicionar al pueblo, por hacer acciones políticas que van en contra de los principios de Morena y que afectan al pueblo. Son las nueve de la mañana, ya con doce minutos, permítame, candidato, hacer una pausa, enseguida vamos a seguir platicando con usted de esta campaña, rumbo a la Diputación Federal, es Manuel Rodríguez González, el candidato a diputado federal en el cuarto distrito de la coalición Juntos, haremos historia, volvemos enseguida. Nueve de la mañana con diecisiete minutos, nueve con diecisiete, seguimos platicando con Manuel Rodríguez González, el candidato a diputado federal en el cuarto distrito de la coalición Juntos, haremos historia. Muchos dicen que los candidatos de Morena, hablando en términos generales, van en caballo de Hacienda por la figura que representa Andrés Manuel López Obrador y algunos, aunque ni campaña están haciendo, ¿se está confiando Manuel Rodríguez del efecto? No, de ninguna manera. Nosotros estamos, como decía al principio, haciendo una campaña intensa, largas jornadas de recurridos, de contacto directo con la gente, y al menos en la primera etapa, que fuimos solamente los candidatos federales los que iniciamos, todos con agendas muy amplias, podríamos decir física y mentalmente extenuantes, pero pues es el tiempo de campaña, y desde el sábado iniciaron las locales, inició el iniciado Adán Augusto, con actividad sumamente intensa, es lo mismo que los candidatos a presidentes municipales, en el caso de Centro, el iniciado Baristo Hernández Cruz, y los candidatos locales, todos están haciendo una campaña intensa. Evidentemente, hay que reconocer que existe un efecto Andrés Manuel López Obrador, que, bueno, pues pesa. El iniciado López Obrador es una gente muy querida, respetada no tan solo en Tabasco, sino también en todo el país, y aquí se genera un efecto de paisanaje muy grande, y la gente, el pueblo, es inteligente y sabe que para poder realizar los grandes cambios, las transformaciones que propone en su proyecto de nación 2018-2024, el iniciado López Obrador requiere todo un equipo de trabajo que esté en distintos cargos de representación popular, ejecutivos, que puedan aterrizar estas grandes transformaciones. Y eso evidentemente nos ayuda, pero no estamos ni de lejos confiados. Sabemos, de entrada, que el sistema no está manco, que el sistema no juega limpio, y que no está dispuesto a soltar el poder. Eso nos queda claro a todos. Y por lo mismo estamos trabajando intensamente en todos los rubros, especialmente los partidos de la coalición, Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo, en una representación electoral sumamente sólida, leal, comprometida con el proyecto de transformación. ¿No es un riesgo darle a un solo partido político la mayoría en las cámaras y la presidencia de la República debe haber un contrapeso? Nosotros consideramos que el hecho de tener mayoría absoluta en el caso de un político de gran talla, como es Andrés Manuel López Obrador, un estadista, en mi opinión, esos contrapesos se van a dar de manera legal, es decir, una separación total de cada uno de los poderes. Lo establece la Constitución y que en los hechos se dé, aunque sean del mismo partido. Que haya relación de colaboración, pero no de subordinación. Y aunque se tenga una mayoría, yo estoy seguro que un estadista republicano, como lo es Andrés Manuel López Obrador, sabrá, sí, respetar esa separación, lo ha manifestado públicamente. Y en el caso de quienes estemos en las cámaras, en el Senado o en la Cámara de Diputados Federal, como será mi caso, seguramente con el voto de quienes nos ven y quienes viven en el cuarto distrito de aquí del municipio de Centro, que iremos siguiendo el proyecto de Nación en todo lo que sea en beneficio de la gente. Pero nada en contra. Yo estoy seguro, por anticipado, que nunca habrá nada que perjudique al pueblo proveniente del Poder Ejecutivo. En estos días que lleva usted de campaña, ¿cómo ha sido en cuanto a los otros candidatos? ¿Ha sido de respeto? ¿Ha visto guerra sucia? ¿Cómo ha sido? ¿Ha enfrentado alguna situación adversa? Con toda honestidad, no. Sin embargo, quiero decirte que el primer día de campaña, los candidatos federales de la coalición organizamos una rueda de prensa y en el posicionamiento público que hice dejé muy claro que la campaña de Morena en general y de la coalición, pero en específico de Manuel Rodríguez, sería de propuestas, de concentrarme en lo que como político y como miembro de una coalición y de un partido le ofrecemos a la gente y de respeto total a la ciudadanía, de respeto también evidentemente a nuestros adversarios, adversarios que son eso, adversarios de ninguna forma. ¿Sí conoces a los demás contrincantes? ¿Cuándo menos a Solange, a Jorge Lazo que hace un momento estuvo aquí? Los conozco, no tengo una gran amistad con ellos, no he tenido mayor relación con ellos, pero sí sé quiénes son, conozco un poco más a Jorge Lazo y hay una relación de respeto entendiendo que esto es política, no son cuestiones personales y entiendo muy bien lo que ellos defienden y en mi caso lo que yo defiendo y que es básicamente los intereses del pueblo. ¿Espero que lo que resta de la campaña, que todavía es mucho, cuando menos se lleve así de respeto entre todos? Yo espero que así sea, les garantizo que de parte mía así será, quienes me conocen saben que soy una gente propositiva, que me gusta construir, que considero que se avanza construyendo, no destruyendo y sobre todo de respeto a todos. Ahora, esta parte de la campaña que ha iniciado ha sido caminata, tocar puerta casa por casa, ¿habrá un cambio en lo que resta de la campaña de la forma de hacer esta búsqueda del voto? ¿Va a seguir siendo la misma tónica? ¿Va a haber un cambio? ¿Cómo va a estar? Es básicamente los recorridos casa por casa, habrán algunas asambleas informativas, básicamente cuando nos toque hacer campaña junto con el iniciado Adán Augusto López Hernández o con el iniciado Evaristo Hernández Cruz o en el caso de la próxima visita del iniciado Andrés Manuel López Obrador a Tabasco que será 28 y 29 de este mes y esa será la combinación en el caso mío hay gente que me está proponiendo reuniones, las haremos al término de los recorridos para aprovechar al máximo el tiempo, hemos tenido algunas ya previamente, la cuestión es que quisiéramos que el día tuviera más de 24 horas para poder hacer más, sin embargo creo que estamos haciendo un muy buen esfuerzo y hablo en plural porque hay todo un equipo de militantes de Morena que están trabajando acompañando a todos los candidatos y bueno pues quienes nos siguen en redes que son gratuitas nosotros no invertimos nada en otra cosa que no sea encaminar y es una campaña muy austera pero si difundimos en redes y ahí pueden ver siempre en las imágenes que va un grupo considerable de militantes que viven en esa colonia en esa villa que nos ayudan a convencer a gente y que están sumamente entusiasmados con este proyecto ¿Tiene alguna seguridad especial? ¿Solicitó resguardo a propósito de la inseguridad que hay aquí en Tabasco? No, incluso me entrevistaron en el tema y a pesar de saber que hay una situación de esa magnitud no los expresa todo el mundo ¿Y ha ocurrido no aquí en Tabasco o en otros lugares que asesinan han asesinado a candidatos? El país en general vive momentos muy difíciles en lo económico y en materia de seguridad Tabasco no puede estar ajeno a eso y más con la crisis que ha dejado la reforma energética en Tabasco pero en mi caso precisamente lo que estoy tratando es de lograr la confianza de la gente para que podamos ser parte del proceso de solución a los temas de inseguridad y sobre todo de sus causas la principal causa es la pobreza y pobreza que viene aparejada al desempleo y también la impunidad más otras acciones que deben de haber y eso lo haremos de la mano del próximo presidente Andrés Manuel López Obrador y de quienes estemos en el Congreso en la Unión en la Cámara de Senadores en la Cámara de Diputados y yo no voy a pedir ni he pensado en pedir seguridad porque consideramos que eso no es ético no es correcto porque uno sí y el pueblo no así es vamos a ayudar a resolver las causas un mensaje final candidato pues al ciudadano decirle que nos tengan confianza vamos a cumplir México y Tabasco ya no aguantan más necesitamos que este país retome el curso que podamos reactivar la economía que podamos brindarle seguridad a la gente pero como mencioné hace un momento fundamentalmente sacar de la pobreza a millones de mexicanos varios de ellos están incluidos entre quienes viven en Tabasco para poder hacer que este país pueda renacer pueda ser un México justo igualitario próspero y que vivamos en paz muy bien muchas gracias candidato y vamos a estar pendientes del desarrollo de la campaña en esta elección el del primero de julio muchas gracias muchas gracias y aquí estaremos cuantas veces nos inviten un saludo afectuoso a todo el auditorio muchas gracias son las 9 de la mañana ya con 28 minutos es momento de hacer nuestro corte enseguida regresamos con más información un saludo afectuoso gracias un saludo afectuoso